La Buena Vida Luego tenemos acercamiento con champús y tenemos aditamento Y yo digo, híjole, de esas veces que dices, ¿cómo me gustaría tener cabello para poder por lo menos darme el gusto de acercármelo? Bueno, oiga, pues nada, vamos a platicar de lo que son accesorios para que ustedes se pongan guapas Y afortunadamente ya existe una gran diversidad aquí en el país Y con una calidad impresionante Entonces, vamos a hablar de la línea específica de Gamma Italia Y por eso nos va a platicar un poco Jorge Villegas, que es estilista máster Que está especializado en el manejo de cada uno de las secadoras, peinadoras y demás ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien Aprenderás, bueno, o sea, ahora sí yo me siento como un niño en frente a dulcería Porque pues no puedo tomar nada A ver, platícanos un poco cuál, en qué consiste la gama de la Gamma Italia Pues mira, son herramientas, esta es una marca italiana, una marca profesional Es una de las ventajas, como tú ya decías, hay muchos productos, sí, por supuesto Sin embargo, una marca profesional va dirigida no solamente a un estilista Sino a cualquier persona que quiere un producto superior para su cabello ¿Cuál es de los más, pues de los puntos más importantes que alguien quiere en un equipo estilizado Que no dañe el cabello? Por ejemplo, en la secadora, a mí me ha tocado, porque sí les he regalado a algunas amigas Y resulta, pues que ya se me descompuso Que no tiene potencia Exacto Que de repente, digo, porque ya sabes que no cuidan mucho las cosas Perdón, pero sí pasa Por estarse a la, ahora sí que poniéndose la máscara Resulta que pues ya se les cayó la secadora Que se cayó, que se rompió Entonces, ¿qué diferencia o por qué la diferencia de lo profesional que es gama y tal? En definitiva, estos productos van a ser mucho más duraderos Aparte de que tienen tecnología shock resistant precisamente para evitar Bueno, no podemos evitar los golpes ni las caídas Pero sí podemos evitar que el equipo se dañe en ese día a día Que pues generalmente es muy común que Ay, se me resbaló, la tiré, ay, la quise colgar, chin, ya se cayó En general, o sea, los productos están diseñados para la durabilidad Pero además también para satisfacer las necesidades En el caso de un secador, el motor es lo más importante Tiene que ser un motor resistente, un motor potente Tiene que además dar un plus ¿Por qué? Porque pues ya secadoras vamos a encontrar muchísimas en el mercado Encontramos muchísimas Pero, por ejemplo, este equipo que tiene tecnología de protección adicional Nos va a ayudar a mantener el cabello hidratado Nos va a ayudar también a darle un efecto de mayor brillo De más suavidad Que generalmente esto lo logramos con el estilizado Sin embargo, ya no va a ser solamente cuando utilizamos el producto Sino lograr que el cabello tenga beneficios de hidratación De pues un cabello mucho más sedoso Un cabello brillante, totalmente radiante Utilicemos o no utilicemos la herramienta de calor Si usamos una plancha, pues bueno, es fácil notar Oye, pero déjame comentarles Estoy leyendo algo que me llama la atención Porque es, dice 4D Que es brillo, antifreeze, obviamente Reconstrucción, pero antiedad A ver, cuéntanos, ¿cómo que antiedad? A ver, esto sí es nuevo para mí Exactamente Y en realidad es nuevo Es una tecnología totalmente innovadora Nos ayuda por medio de moléculas de ozono A purificar el cabello Ok El cabello se purifica pero a nivel interno Desde el bulbo, que es la parte que lo nutre Entonces nos va a ayudar a hacer que este bulbo Este totalmente libre de cualquier elemento perjudicial Llámese grasa Llámese cualquier elemento que pueda obstaculizar La oxigenación correcta del cabello Oye, está muy interesante Esto sí no lo había escuchado, honestamente Lo que hace es ir rejuveneciendo el cabello De adentro hacia afuera Entonces cualquier producto va a trabajar Únicamente a nivel cosmético La tecnología 4D se concentra en trabajar el cabello Desde adentro y lograr que se rejuvenezca Que se reconstruya, pero hasta la punta No solamente lo que va creciendo Oye, me preguntan, ¿dónde se pueden encontrar? Nuestros productos están a la venta En cualquier tienda departamental Ok, perfecto Ahora vamos a hablar de otra Que yo veo que Bueno, la aplican demasiado Aquí está Bueno, dos De hecho aquí tenemos dos Este Son unas tenazas Exacto El rizador de cabello Comúnmente La mayoría lo conoce como tenazas O sea, las lacias quieren chinos Y las chinas quieren las O sea, ¿quién les entiende? Quiénense cómo son De verdad No sean así Son quién sabe cómo Es normal Y aparte de todo Ya no vean tele Les afecta Me afecta Y aparte de todo Pues bueno Para las Las que quieren ser rizadas A veces quieren traer un rizo Súper cerrado A veces lo quieren solamente ondulado Hay quien sí lo quiere un poco más definido Además se necesita como aprender a usar las cosas Porque muchas veces Yo he visto que no saben ¿No? Y hay en cambio Hay otras amigas Que sí son como expertas Que ya saben O así Ya saben dónde darle al rizo Para que quede más abierto Así con una caída sutil Y se vean más jóvenes O la que de plano Pues se lo alias al Asia Pero sin quemarlo Que eso es lo importante ¿No? Sí Definitivamente No solamente ya vamos a hablar De un estilizado Sino también De beneficios adicionales Como la máxima protección Que haya Pues un cabello Perfectamente sano Un cabello sano Va a lucir increíblemente mejor Que un cabello Que está solamente peinado Pero que tiene daño Estos equipos Van a protegerlo Van a mantenerlo hidratado Que es como la preocupación De todas las chicas Que los utilizan O Las que no lo hacen Es el miedo Como de No, yo prefiero O evito este tipo de herramientas Porque me van a dañar el cabello Eso ya Se quedó muy, muy atrás Oigan, pues déjenme decirles Que este Jorge Villegas Y la marca Magin Gama Italy Pues trajo un regalo Para la amiga Sobre todo que vive aquí En la Ciudad de México ¿Verdad? Porque luego este Si viven lejos Pues ¿Cómo le hacemos? Para que Este Se lleven este Regalo Que además también Obviamente Con toda la tecnología Que ofrece Gama Italy Super avanzada Y que les podemos preguntar A ver ¿Cuántas veces? A ver No, que nos mencionen En qué consiste La tecnología 4D De la secadora de Gama Perfecto Y ya con eso Entonces ya saben Arroba Ro-la buena vida Para que ustedes se lleven Este obsequio Tenemos uno Entonces ya está ¿No? ¿Te parece? Perfecto Muy bien Oye Entonces Se puede comprar Otra vez En las tiendas departamentales Realmente la marca Pues Que te digo yo No puedo ser cliente Ni modo Entonces Pero mis amigas Y ustedes que nos ven Si lo pueden hacer Oigan Seguimos aquí en la buena vida No se vayan No se vayan No se vayan